Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Vengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a respaldar el dictamen que reforma el decreto del depósito legal vigente que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Honorable Congreso de la Unión. Bien, agradecemos la gentileza y el respaldo que nos dio la Comisión de Educación y Servicios Educativos al aprobarlo por unanimidad el pasado 5 de diciembre del 2013. Gracias al Presidente y a todos los miembros. La valiosa intervención de todos los miembros de la Comisión de Educación fue determinante para agendar, discutir y aprobar la iniciativa que me permití presentar a esta soberanía el pasado 21 de noviembre del 2013. A nombre de los diputados que formamos parte integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión a la que se sumaron inmediatamente y de manera solidaria los miembros de la bancada perillista de Sinaloa a quienes valoro su interés y apoyo. Con este dictamen que ahora está a consideración del Pleno, estaremos actualizando la tradición centenaria del depósito legal garantizando que el patrimonio editorial y documental de México se conserven como memoria histórica y estén accesibles a los ciudadanos que así lo requieren, pues son un componente sustantivo del patrimonio cultural de la Nación. Esta reforma mantiene la obligación de los editores y los productores de toda clase de publicaciones a entregar ejemplares de sus impresiones en papel y por primera ocasión la amplía a las ediciones en toda clase de formatos electrónicos. Si esta soberanía aprueba el dictamen y el Senado de la República hace lo propio, habremos iniciado la era de las bibliotecas digitales en la Biblioteca Nacional de México y en el Sistema de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión, así como en todas las bibliotecas de los congresos, de las entidades federativas y del Distrito Federal, lo cual será un salto histórico en la materia. Además de establecer como obligación el depósito legal de publicaciones y productos que se generen en formatos digitales, el dictamen establece una responsabilidad definida para concentrar las tareas de conservación en la Biblioteca Nacional de México y asigna las tareas de difusión como responsabilidad especializada del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. El nuevo decreto establece que las bibliotecas de los congresos de las entidades federativas reciban también ejemplares físicos y digitales, según sea el caso de las publicaciones que sean editadas, producidas o transmitidas en su territorio, de manera que las bibliotecas congresionales puedan configurar una memoria bibliográfica y documental que reúna los materiales generales en su Estado y su región. El dictamen incluye como obligatorio el depósito de un ejemplar de las publicaciones que se hagan públicas por medio del sistema de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional. Esto quiere decir que quienes comercian con materiales bibliográficos o documentales o los diseminen haciendo descargas por pago o gratuitas desde territorio mexicano deben depositar en las instituciones bibliotecarias una copia de lo que venden o distribuyen. En el mismo orden de ideas, el nuevo alcance del depósito incluye las bases de datos que se hagan públicas, de manera que los materiales en ellas contenidas puedan ser utilizados en una instalación bibliotecaria oficial por académicos, estudiantes, periodistas, legisladores o por cualquier ciudadano que los solicite. Compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor en sustento y apoyo a este dictamen porque nos ha correspondido el honor como diputados y como legislatura de cerrar la brecha digital en materia de acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales. Además, a los ya de suyo trascendentales cambios de normatividad que hemos aprobado en la reforma educativa se sumará esta reforma que, por sus repercusiones legales y su avanzado contenido tecnológico al transformar a la Biblioteca Nacional de México y al sistema de bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión pone el ejemplo para que todas nuestras bibliotecas públicas se abran al presente y al futuro del mundo digital. Votar a favor de este dictamen nos ubicará en un salto tecnológico de valor histórico y nos sentiremos orgullosos de haber votado a favor. Muchas gracias por su atención.